Me marché sin saber si le volveré a ver sin pedirle las señas porque sé que al final lo de ayer solo ocurre una vez y que a veces te empeñas en creer que dar la vista es lo mejor de las rutinas y también que puedes ser el que alegre cada día dando los pecados que nadie no te diría Ya no vuelvas a caer, que aprendí a lamerme las heridas a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después Yo quiero, yo puedo, yo ya aprendí a respirar del cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar vivir en libertad Nos volvimos a ver unos años después el destino lo que hizo y así fue al final lo de ayer solo ocurre una vez y que a veces te empeñas en creer que es el destino el mejor de los caminos y también que puedes ser el que alegre cada día dando los pecados que nadie no te diría Yo no vuelvas a caer, que aprendí a lamerme las heridas a poner el mundo bajo mis pies, levantarme y correr cada vez que una herida me lastima, sé que algo bueno viene después Yo quiero, yo puedo, yo ya aprendí a respirar del cielo Yo quiero, yo puedo, yo puedo volar vivir en libertad Yo quiero, yo ya aprendí a respirar del cielo Yo quiero, yo puedo, yo ya aprendí a respirar del cielo Yo quiero, yo quiero, yo puedo, yo puedo volar vivir en libertad